Cerca del mar Cerca del mar Yo te mando, te llores, te llores Y como me rígono, te llores, también te beso La noche azul, noche solitará Por dentro de mis sueños siempre El mar yo pude soltar Y el mar roca voló Pensando en nuestro amor Y al despertar, ya te llores Un beso en los niños siempre En el beso en tu amor y mi amor Y al despertar, ya te llores 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 La noche azul, noche tropical Y al despertar, ya te llores Y al despertar, ya te llores ¡Oh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!